Una inmensa angustia. ¿Cómo pude ser tan idiota? Se me cruzaron varias ideas, incluso el de suicidarme. Pero mi muerte no solucionaría nada, lo empeoraría todo. También pensé en escapar. Me imaginé pidiendo limosna. Hasta que una amiga me ayudó y fuimos a una clínica clandestina. Pensé de esta forma había solucionado el problema, pero no es así. Hasta hoy sigo atormentada viviendo las secuelas emocionales que me dejó el aborto. Escuchad la palabra. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Oración. Caminar con Jesús. Cae y es disorpeado. Cae por sí mismo, pero también es tirado. Estructuras, intereses, poderes que oprimen. No seamos cómplices de la desgracia del hermano. Señor, te pedimos por estos niños que no pueden decidir y hablar por ellos mismos. Te rogamos para que tengas misericordia de estas mujeres que obraron erróneamente ante la adversidad en la que se encontraban. Santa María, te suplicamos que ilumines el camino de las mujeres en riesgo de abortar. Señor, danos el don del entendimiento para comprender nuestra responsabilidad y evitar a nuestros hermanos nuevas caídas en el dolor. Todos vamos a decir, después de cada oración, nada nos puede faltar. Nada nos puede faltar. Si te dejamos ser nuestro pastor, nada nos puede faltar. Si tú eres el pan de vida, nada nos puede faltar. Si tú eres la luz del mundo, nada nos puede faltar. Padre nuestro.